Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nube y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Se interna el olor a Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de cagón bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Nunca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redes de cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Puki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera más, mi mamá Esa es la noche de lo que luego empapaste De mi cuerpo moja, tú se sabe, nervios, monta tu Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca La religión, julepe, y el young es el remix Ladies and gentlemen, now stop to the top I bring you the cream of the crop Silk Sonic What you doing? Where you at? Oh you got plans? Don't say that I'm sipping wine In a robe I look too good To be alone My house clean, my mood warm, I just shake Smooth like a newborn Wish you'll be dancing, romancing In the east wing, in the west wing Of this mansion, what's at it? I ain't playing no games Every word that I see is coming straight for the heart So if you try to lay in this top I'ma leave the door open I'ma leave the door open I'ma leave the door open, girl I'ma leave the door open, hoping That you feel the way I feel And you're warming like I want you tonight, baby Tell me that you're coming through Ooh, you're so sweet So tight I won't bite Unless you lie If you smoke I got the haze And if you're hungry, girl I got filet Ooh, baby, don't keep me There's so much love we could be making I'm talking, kissing, cuddling Rose petals in the bathtub Girl, it's jumping, it's bubbling I ain't playing no games Every word that I say is coming straight for the heart So if you try to lay in this top I'ma leave the door open I'ma leave the door open, girl I'ma leave the door open, girl I'ma leave the door open, open Tell me that you're coming through Ooh, you're so sweet Let's go La la la, la 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 I need you, baby La la la, la 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 I got to see you, baby La la la, la 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 Girl, I'm trying to get you this high Hey, hey, hey I'ma leave my door open, baby I'ma leave, I'ma leave my door open, girl And I'm hoping, hoping that you'll feel the way I feel And you want me like I want you, baby Tell me that you're coming through Mmm, I'm waiting, waiting, waiting Girl, I'm here just waiting for you Come on over, I'll adore you La 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 I'm waiting, waiting, waiting for you You Come on over, baby I'ma leave the door open for you Woo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!